Amigos, acaba de ser anunciado, Undertaker, One Dead Man Show, regresa de Agora, en Cleveland, Ohio, el sábado 3 de agosto. La preventa exclusiva comienza mañana a las 10 de la mañana, hora del este, a través de WWE.com-events. Usa el código FINON. También como estás en el juego ahora mismo, creo que deberíamos trabajar en más movidas para prepararnos. Nick, Nick, ni siquiera quería hacer equipo contigo. ¿Qué estás a pensar que vamos a hacer movidas de equipo? Ambos sabemos que quieres esto tanto como yo. Lo único que yo quiero es vencer a mi padre bueno para nada. Lo único que quise decir, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿De qué hablas? Yo creo que te ayudaría. Yo estoy relajado. Relaja. No, no, estoy bien. Estás tenso. Estoy bien. Si quieres ayudarte a relajarte, necesitamos crear movidas cuerpo a cuerpo. Muy bien, perfecto. Yo estoy bien. ¿Ves? Esto es todo lo que... Muy bien. En realidad no se siente tan mal. Se siente bien. Vamos a hacer esto antes de tus combates. Tú vas a ver, te va a ayudar. Uf, estás tan tenso. Hay mucha tensión aquí. Oye. Eso está cool. Que te sientas mejor, papi, ¿no? Oh, yo ni siquiera quiero saber qué demonios fue eso. Mira, hombre, después de todo este tiempo. ¿Qué está pasando contigo? Debiste haberlo terminado. No es tan difícil. Bueno, yo no sé. Me parece que esto está duro para él. Solamente quiero decir a mi papá. No, eres tú como mi papá. Como tu papá. No, estoy sonando como que tú estás peor semana tras semana. Yo pensé que lo iba a arreglar y lo voy a finalizar. Lo terminaré. Yo pensé que lo había hecho, pero no lo he hecho todavía. Lo voy a hacer. Ay, ese muchacho va a aprender algo acerca de consecuencias, ¿eh? Oye, de todas formas, tú querías decirnos algo. Dilo, dilo, dilo. Ah, sí, 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 sí. Hombre. Voy a mantenerlo por mi cuenta porque Tom se va a enterar por su cuenta de todas maneras. Sí, uno no quiere lastimarse un tendón durante el combate. Hay que estirarse. Bueno, amigos, sin chistes. Vamos a hablar de algo muy serio en este momento. Temprano hoy, esa cosa entregó otra caja a la mesa de comentarios. Otro video de VHS. Vamos a ver lo que este cassette traía.